Ya estamos de regreso a través de la multiplataforma de UCI Noticias, por supuesto a través de Best Cable en el canal 101WinTV, el 1, el 1 de WinTV, ahí nos están viendo nuestros amigos enganchadísimos que además nos están escribiendo. Muchísimas gracias. Oye, qué bonito se ve todo, ¿ah? Se ve bonito, parece que me voy a ir a la playa, ¿no? Brian me dice, María Laura, tú todos los días te vas de aquí a la playa. No me voy a la playa, amigo, lo que pasa es que hace tanto calor, hace tanto sol que uno en la calle nomás se broncea. El día de ayer vimos a nuestra queridísima Nicole Pilman, por supuesto midiéndose con Panamá, con Colombia, de una manera extraordinaria, pero ella, como siempre, dejando el nombre bien en alto de Perú. Y quiero saber si ya estamos enlazados con Chile, con nuestra Nicole Pilman. Buenos días. Hola, María Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Nicole, querida, muy buenos días. De verdad que ayer nos has hecho vibrar, nos has hecho suspirar y sobre todo emocionarnos de tener nosotros puestos los pies ahí con una representante tan buena como tú. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, estamos muy contentos con nuestra participación, de verdad que hemos sonado súper y estamos muy agradecidos además con los mensajes de la gente, con el público que ha estado atento a nuestra participación a pesar de que es un poco tarde y que sobre todo han votado también, ¿no? Han votado por nosotros con la máxima puntuación, así que estamos muy contentos. ¿Cuál es el jurado que tú dirías como que lo ves un poquito más verde o que tiene esa fama ahorita? Bueno, hay este, en general la mayoría son músicos, ¿no? Solamente hay dos o tres creo que son una actriz, una presentadora de televisión. Creo que ellas son las que están poniendo los puntajes más económicos, por decirlo así. Pero no hay problema, nosotros hemos venido a disfrutar, a pasarla bien y en realidad estamos muy contentos con la presentación de ayer, ¿no? Y es verdad, Nicole, te hemos visto desde la alfombra roja, te estamos siguiendo, pero así paso a paso, por supuesto, y cada día contando un poquito de lo que tú estás haciendo. Y te hemos visto disfrutando, te hemos visto con Sebastián Yatra, te hemos visto en fotos con todos los jurados, con la gente que ahí te estás encontrando y nos da mucho gusto. Qué bonito el vestido que has lucido ayer, Nicole, bastante sexy, ¿eh? Muchas gracias, sí, bueno, es una experiencia muy linda, ¿no? Desde que hemos llegado, todas las actividades, las cosas que estamos haciendo. Estamos muy contentos con vivir esa experiencia, ¿no? El festival es un, bueno, es algo muy grande y cada año viene siempre un representante del país y de verdad que es una gran oportunidad para difundir el trabajo, ¿no? Para difundir nuestra música, mi trabajo como cantautora, así que estamos contentísimos aquí, imagínate. Tú sabes, Nicole, que yo te voy a contar, seguro ya lo has leído en redes, pero mucha gente aquí de los medios radiales, de medios que te conocemos como una artista consagrada, no estamos de acuerdo con ese puntaje, Nicole, ¿qué hacemos? No estamos de acuerdo porque pensamos que, caramba, que debe ser de 7 para arriba nuestra Nicole Pilva. Bueno, el puntaje es de 1 a 7, la calificación es 1 a 7 de la calificación. De hecho, creo que todos estamos con un puntaje parecido. Destaca Chile, bueno, Chile siempre es, digamos, es de la casa y siempre tiene el puntaje mayor. Igual, la categoría folclórica es una categoría que está muy peleada, me parece. Hay muy buenos artistas de trayectoria, gente que ha sido nominada a Grammy Latino incluso, así que la categoría folclórica está muy reñida, pero como te digo, estamos muy contentos con nuestra participación y en realidad no pensando en el puntaje ni nada, sino pensando en disfrutar el momento, en disfrutar la experiencia y contentos de que haya este rebote en los medios de Perú, ¿no? Y estamos felicísimos contigo con tu participación, Nicole, deseándote todos los éxitos. ¿Te has visto con Susan? Sí, bueno, ella ya salió temprano, me la crucé justo ahora en el lobby, ella canta hoy día, así que necesito ensayar temprano, probar sonido. Y desearle a ella nuevamente hoy día lo mejor, ¿no? Espero que no haya ningún contratiempo técnico y que pueda dar lo mejor de sí en el escenario esta noche. Y que, por supuesto, el público también la acompaña con sus votos, ¿no? Con sus votaciones. Claro que sí, qué bonito mensaje que envías, Nicole, para apoyo a ambas también. Y de verdad, acá la crítica por ahí estaba diciendo que había por ahí una mano negra cuando hubieron esas cosas técnicas. Yo espero que no, ¿eh? No, yo creo que ese es más un azar, ¿no? Le toca a uno, le toca a otro, sí. Nicole, ¿tú te vuelves a presentar el día de mañana? Yo toco mañana nuevamente, es mi segunda presentación. Me ponen otra vez puntaje y se promedia con el de ayer, ¿no? Y se saca un promedio general de las dos presentaciones. Mañana vamos con toda la actitud, vamos a romper el escenario, a dar lo mejor de nosotros y a poner el nombre del Perú en alto. Y a difundir sobre todo el folclor, ¿no? Las nuevas canciones del folclor peruano. Claro que sí, y que una misma sangre también se repita y que nosotros sigamos también votando por ti, Nicole Pilman, por Susan Ochoa. Y nos da mucho gusto tener tan dignas representantes. Nicole, qué lindo escucharte sabiendo que estás ahí en Chile, donde está toda la movida del monstruo, la Quinta Vergara. Sí, acá la Viña del Mar está paralizada, olvídate. Cantidad de gente en las calles, es muy, muy, muy importante el festival para los chilenos, de verdad. Y ojalá algún día se dé que en el Perú haya un festival parecido, ¿no? Aquí se tiene que dar, y escucha a tu bebé, cariños para ella también. Sí, acá está conmigo, acá está conmigo, y es un día libre. Preguntarte, eso justo, qué día, te iba a preguntar qué día te das con ella, para que puedas compartirlo también, visitar un poquito los escenarios de Día de Chile. Bueno, sí, el domingo fuimos a la playa, hemos tenido algunos días libres, hoy día tenemos un día libre. Bueno, vamos a aprovechar para descansar porque el festival es bien tarde, ¿no? Yo hemos tocado ir como a la una y media de la mañana, entonces aprovechar para descansar el día, para pasar por ahí con mi hijita. Estamos viviendo una experiencia muy linda, ¿no? De verdad que estar aquí en Miña del Mar es algo que creo que cualquier artista, cualquier intérprete, compositor desearía, así que estamos aprovechando la oportunidad, ¿no? Y yo quiero decirte, Nicole Pillman, que así como tú tienes ese compromiso y esa actitud frente a lo que es representarnos en Miña del Mar, muchos de nosotros, de medios, amanecemos también contigo, te vemos en directo a través del cable, por supuesto, para vibrar contigo en el momento mismo. Así que ayer te hemos estado viendo en la hora exacta, en la hora chilena, te hemos estado viendo para aplaudirte, Nicole. ¿Con qué artistas internacionales ya te has visto, has tenido para intercambiar opiniones? Bueno, hemos conocido a los que están como parte del jurado, ¿no? Sebastián Yatra, Becky G. De hecho, hoy día canta Marc Anthony, quiero ir a verlo, ya como espectadora, ir a ver el show, viviendo acá esta experiencia que nos dan, de estar en este anfiteatro que es tan lindo, tan inmenso. Vamos a ir a ver el show de Marc Anthony, de todas maneras, en la noche, un ratito, aunque sea, porque es un frío, un frío, pero de terror. De terror, de terror, parece el clima de la sierra. Eso comentaba Yuli, ayer decía, mis amores. Parece que estuviéramos en ticlio. Anda, tanto así, Nicole. Es que el aire es helado, se respira frío y te congela la naricita. Es bien frío. En el día hace sol, pero en la noche la temperatura baja bastante. Mira, sí, hace frío. Con eso tienen que lidiar nuestras representantes. Nicole Pilman, te mando un beso gigante, una misma sangre. Igualmente, María Laura, muchas gracias. Una misma sangre brillando en el escenario de la Quinta Vergara y que mañana, pues, ya la rompa definitivamente. Ese monstruo se ha dominado. Así va a ser, Nicole. Mejor, tiene que irnos mejor. Por supuesto. Muchas gracias, María Laura. Y cuenta con todo el apoyo de Perú, que te ama tanto, Nicole Pilman. Muchísimas gracias por este enlace. Muchas gracias. A ti, un besito. Cuídate. Chao, chao. Chao, Nicole Pilman. Y besos también para Susan. O chao, también con Susan. Vamos a hacer un enlace. Es flaca, no se me va a escapar, Susan. Ah, no te me vayas. La gente latina, ya puedes suéltela. No hagan solamente enlaces para ustedes con Peluchín. Ahí queremos tenerla, pues, es una artista del Perú. No se pasen. Eso no puede suceder. Nos sentimos felices de poder hacer este enlace con Nicole Pilman. Una cantante que, de verdad, una trayectoria extraordinaria. Ella, como lo dije antes, está yendo con mucho de bueno, con mucha discografía. Y nos está representando de una manera extraordinaria. Así que, muchos éxitos para ambas. Las seguimos, por supuesto. Y mira qué bonito que va a ver a Marc Anthony. A las 10 y 31 nos vamos a corte y regresamos con mucho más aquí en Café para Dos. Estamos esperando a nuestra querida Carmencita Castro. Nos cuentan que el tráfico le está jugando una mala pasada. Nosotros queremos tener acá nuestra India. Nuestra India de yo soy. Así que nos vamos a corte y retornamos con mucho más para ti.